Gracias. La verdad es que me llamó la atención porque yo soy infectilólogo, entonces era como un desafío, no menor, aunque soy presidente de la Universidad de Obstetricia y Ginecología, hablar de un tema netamente obstétrico, pero le encontré la solución. La verdad es que Ricardo postó algo bastante interesante que yo lo que quiero más es un poco quizás no estar tan a favor de la cesárea, pero sí me parece una herramienta perfecta. Bueno, esto es lo típico que a uno le enseñan, que no me voy a entrar en el tema, de las indicaciones absolutas de una persona según la cesárea, la pueden encontrar en cualquier libro o en cualquier texto o en cualquier guía, pero cuando uno empieza a veces dice, bueno, está claro, desde que yo estudié, estas eran las indicaciones, sabemos que en la medida que un bebé es más pequeño lo va a pasar peor por sí mismo, nazca por donde nazca, pero dentro de las cosas que son distintas a esta era que obviamente cada vez hay más literatura que a menor edad gestacional pasar por el canal vaginal uno lo pasa re mal, por lo tanto eso ya hay harta literatura, es un grupo alemán que obviamente habla que menor de 30 semanas mejor váyase por arriba y no se vaya por abajo. Pero buscando la literatura encontré algo interesante que es un estudio canadiense bastante entretenido que comparaba la elección entre cesárea y por abajo, personas que tenían las mismas oportunidades en teoría. Y cuando uno revisa esto, me pareció interesante obviamente que la cesárea tiene más morbimortalidad materna, obvio, pero cuando uno se fija en el que está en el cuadradito abajo, me pareció interesante ver que por la vida vaginal existieron 41 huérfanos, porque se murieron 41 mamás. En la otra columna no se murió nadie. Es interesante, interesante ver esto que aunque hay complicaciones, obviamente hay mayor cantidad de hematomas, porque hay una cesárea y una serie de cosas, pero si uno las ve son cosas absolutamente bastante arreglables. No la muerte, no la muerte o una hemorragia intragriniana o una buro bajo. Entonces me pareció interesante traer esto a la discusión. Luego encontré esto otro, que es una revisión bastante interesante, que es de los tres clínicos de Norteamérica, de un doctor de Oregon, en el cual se plantea el por qué han aumentado las tasas cesáreas. Es muy cortito, pero es muy interesante ese paper, ojalá lo lean, y toma bastante, es una revisión, de hecho hace bastante alocución a un trabajo chileno. Y al final de todo, ya sabes que este tema de la cesárea no lo vamos a poder cambiar porque es multifactorial y depende de la experiencia del clínico, del lugar donde lo está resolviendo, no lo mismo el hospital, la freudía, que atender un parto de ente en Curanilaue. ¿En quién? ¿Quién es la persona? Si es una obesa o no una obesa. Opción de mujer, que cada día está más de moda que le dice, doctor, no, yo quiero una cesárea electiva, por opción. Cultura, la cultura del pueblo, del país, del lugar, no es lo mismo Brasil, Taiwán, Chile, que otros países. Y el último punto, que es el que más nos molesta actualmente, que tenga uno que a veces tomar decisiones por el miedo médico-legal. Por lo tanto, es bastante interesante eso, de que la verdad es que el número de cesárea no va a ser tan fácil de bajar, no solamente por los números de lo que es la perinatología, sino que el último punto que les comentaba. Hay hospitales, tuve acceso, bueno, en la data tanto del Hospital Padre Hurtado como la Católica, que se han forzado por bajar la tasa de cesárea, que no tengan 80 ni 40, sino que han llegado alrededor de 30, obviamente protocolizando sus formas de actuar, una serie de cosas, pero se dan dentro del ambiente instituciones donde tú puedes conversar, hay una serie de doctores, hay una serie de cosas que están a tu alrededor que te permite, la verdad, hacer bastante bien la pega. Pero yo los quiero llevar a esto, que actualmente estamos en esto que son la maternidad en los nuevos tiempos y va a ser interesante cómo esto va a ir cambiando y cómo los resultados perinatales va a haber que verlos de otra manera en lo que es la indicación de cesárea, lo que pasa con la mamá y lo que pasa con los niños. Bueno, yo trabajo en esta clínica, ya somos campo clínico del USACH y ahora de la Finisterra, y este es el típico concepto de familia tradicional. Ha aumentado lamentablemente esto, que son los embaraces múltiples, nosotros los consideramos inaceptables, por lo tanto una unidad de misión al productivo que se aprecie de tal tiene que tener congelación de embriones y congelación de lo que quiera congelar, y no tenga restricciones religiosas, ni éticas, ni morales, porque eso es una inmoralidad, un trillizo, porque actualmente es una hiatrogenia absolutamente prevenible el embarazo múltiple, que es una de las causas grandes de cesárea y de morbi-mortalidad perinatal. Pero antiguamente estas pacientes no se embarazaban, que era el mundo oncológico. Actualmente, gracias a la tecnología, sí tenemos madres que pueden ser madres como tal de un hijo biológicamente de ellas, gracias a la congelación. Todavía no sabemos cuál es el impacto, desde el punto de vista del parto vaginal, de estas mujeres, que tuvieron quimioterapia, radioterapia, algunas, pues, genera tratamientos monoclonales, etcétera, pero cómo se comportará el parto vaginal una mujer que recibió quimio, recibió radio, ¿no será mejor ir por arriba en vez por abajo? Eso no lo sabemos, pero cada vez, gracias a que tenemos muy buenos oncólogos, prácticamente el 95% de las mujeres que tienen un cáncer de mama, o un cáncer de cuello, o un cáncer como linfoma o leucemia, están vivas a los 5 años. Por lo tanto, esto de estimular, sacar huevitos y después embarazarla, es una realidad. Podrán usar espermios propios, no espermios propios, ahí lo veremos en el tiempo, porque muchos de los maridos pololos los abandonan. Los congelamos, después tenemos la opción de hacer un embrión, ese embrión actualmente los ponemos de a uno, y estos son unos niños nuevos, son los Ice Baby, que son algunos que estuvieron congelados como óvulo, como espermio o como embrión. Hasta el momento no se ha demostrado que ninguno de estos niños tenga un parámetro distinto, ni cognitivo, intelectual o lo que sea, por haber estado congelados en nitrógeno líquido. Nosotros tenemos embriones congelados por más de 16 años, y están absolutamente caminando por ahí, no son friolentos, ni nada, son normales. Pero también ustedes se han encontrado esto en la sala de parto, la diversidad. Y nosotros, bueno, más de algún problema nos ha traído estar absolutamente abiertos a lo que ustedes están ahí. En nuestra clínica, esas cuatro imágenes sí las van a ver. Y, obviamente, en el mundo de las mujeres solas y en el mundo homoparental, eran personas que, entre comillas, estaban destinadas a no embarazar, pero sí se embarazan actualmente. Entonces, lo que era, todas esas indicaciones que ustedes ven ahí de la espermiodonación, obviamente cambió a tener catálogo, y personas eligen cuáles son los espermios, y cada vez más ustedes se van a encontrar con este tipo de personas en su sala de parto, pareja homoparental y, obviamente, mujeres solas. ¿Cómo se comportan y qué va a pasar con eso? ¿Cómo la conducta? ¿Cuál es la opción de la vida de parto? ¿Pefiero por arriba? ¿Pefiero aso? Etcétera. Y algo que viviendo como un cambio social. Esto es lo que más tenemos actualmente, que son las mujeres sobre 40. Por lo tanto, algo que en nuestra estética chilena no estaba bien visto, cada vez más ustedes van a ver partos en este tipo de personas. ¿Cómo se comportan? ¿Cuántos son cesáreas? ¿Cuántos son partos? Va a ser distinto y va a ir empeorando cada día más. Este es un trabajo que hicimos cuando estaba directora en San Borja. Que, obviamente, a mayor escolaridad, esto es lo que empieza a pasar. Ustedes pueden ver que se chutea cuando me abro a la opción de tener un bebé. No mi sexualidad, sino la opción de tener. Por lo tanto, las mujeres están retrasando por opción cuándo encargar un bebé. Pero gracias a la tecnología, sabemos que el útero, por el punto de vista de la implantación, no importa la edad del útero, importa la edad del óvulo. Y ustedes pueden ver en ese gráfico que hicimos un experimento en el cual óvulos de 25 años se pusieron en mujeres entre 25 y 49 y las tasas de embarazo fueron exactamente igual. Porque el óvulo que corta el que hay que de cuál es mi opción de embarazo. Y ustedes pueden ver ahí que el óvulo propio es el que envejece. Pero hay un detalle, que esto no lo basaron en ninguna parte. Que cuando uno tiene 20 años, la tasa de embarazo es 25% por cada mes y cuando uno tiene 40 es solamente 5. La opción de un aborto natural, cuando uno tiene 20 años, es un 9% y cuando uno tiene 40 es un 51%. Entonces, obviamente, hay que usar una palabra extraña. Que la gente que tiene 40 y se embaraza considera a su hijo valioso, porque lo más probable es que sea el único embarazo y parto que tenga en su vida. No va a tener una segunda oportunidad. Y si vemos los riesgos asociados a la edad, ustedes pueden ver que cuando uno tiene 20 años, la opción de un down es uno en 1.000 y cuando uno tiene 40 es uno en 68. Entonces, cada vez más, congelamos y guardamos óvulos y cada vez más, sí tenemos que hacer fecundación extracorpórea por lo siguiente. Tenemos una mujer que tiene 40 y dice, ok, esta es mi única opción. Sí podemos ser un bebé en el laboratorio, podemos tener embriones de tercer día que es el primero y el otro y el de quinto. No son más grandes, ya tienen más divisiones, pero hay un dato interesante. La especie humana en el quinto día cuando se llama blastocisto hace un hoyo en su membrana, se llama hatching, para hacer la eclosión. Pero en quinto día el genoma de un individuo ya está listo. Entonces, esto lo aprendimos algunos años. Entonces, si la biología hace un hoyito y va a botar una célula y en quinto día uno es lo que es, nosotros hace prácticamente 12 años tenemos unos láser y con esos láser le hacemos un hoyito al embrión. Por lo tanto, el embrión, como va a ser eclosión, podemos tomar una célula. Al tomar esa célula tengo ADN. Ese ADN le hago secuenciación y por lo tanto, con eso puedo ver el genoma. Entonces, ustedes van a ver que lo vemos, entonces podemos tener un embrión que descartamos las trisomías, las monosomías, la combinación de ambas y podemos tener, por lo tanto, un embrión normal y así es como se ve el genoma del embrión. Ese es un embrión genéticamente y numéricamente normal. En cambio, este es un embrión que se veía bonito pero es un aborto espontáneo. Tiene un cromosoma de más y un cromosoma de menos. Actualmente usamos esta tecnología que se llama NGS en el cual no solamente podemos ver la secuencia higiénica desde el punto de vista de cromosomas de más y de menos, sino que leer dentro de los cromosomas cuáles son mosaicos. Este es el otro grupo que les va a tocar a ustedes y este es el grupo que ha crecido más porque en relación al anterior que el grupo 40 su tecnología es mucho más cara. En cambio, esta tecnología, curiosamente, es menos onerosa que el grupo 45-55. Ustedes pueden ver aquí cómo ha subido la obvodonación en nuestro país. Cuando nosotros empezamos a hacer obvodonación hace como 20 años, pero ahora son más o menos como 850 a 1.200 bebés que nacen en Chile por obvodonación. El Código Civil en su artículo 183 dice madres que emparias. Por lo tanto, no hay ningún tema de impugnar un bebé nacido de una mujer. Pero estas mujeres sí tienen complicaciones. Tienen un aumento de su nivel extensivo del embarazo, aumento de parto prematuro y, curiosamente, un leve aumento de aborto espontáneo. Va a ser interesante pedirle a las autoridades cuando hagan esta estadística como un poquito burda de la mortalidad materna según edad. Obviamente, las mujeres que buscan fertilidad generalmente se cuidan y se preparan, no así a la que ups, le llegó y la encontró en un peor estado de salud. Por lo tanto, esta estadística es un poquito alterada y la que sigue es peor porque nunca se pregunta si el óvulo de una señora de 49 años o 46 que está variendo es de ella o no es de ella. Pero sí sabemos que la postergación del embarazo va a llevar a un enjecimiento de la población y de la fértil, van a aumentar las enfermedades concorrentes, por lo tanto, obviamente, va a ser una nueva medicina la que estamos viendo. No quiero dejar de lado porque si no me van a catalogar de sexista que también podemos embarazar a estas personas. Esto es pal de leite de sus ojos como bien dijo el doctor Gómez. Este es una persona interesante y obviamente el mundo homoparental también, obviamente, actualmente hay tecnología para que puedan tener un bebé en casa. Muchas gracias. Los quiero invitar a este curso que es de Sochoc a fines de noviembre. Gracias. 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 Gracias, Ricardo, por la invitación. Primero, aclarar que no son cinco minutos. Hay un error, en realidad, entre 10 y 15 minutos, pero para ser justo con el doctor Pomer, que se demoró muy poco, yo voy a tratar de acortar un poco la presentación porque yo me había tomado los 15 minutos. Esto primero como antecedentes mostrarles que nuestra tasa de cesárea ha ido aumentando en el tiempo, todos lo conocemos, desde un 30% del año 2001 a un 42% el año 2017. Este es el porcentaje de cesárea por país. Fíjense que ahí quise destacar tres regiones o tres ciudades que se destacan por tener una tasa de cesárea que es bajo un 30%, que no es lo que pide la OMS. La OMS, acuérdense que ellos piden bajo un 15%, que no hay ningún país en el mundo, país desarrollado, que tenga esa tasa, pero el año, dado que en el año 2001 teníamos un 30%, el Ministerio se puso como propuesta que en el año 2010 que tuviéramos una tasa menor de un 30% y son esos tres lugares solamente esas tres ciudades que tienen bajo un 30%. Como bien decía el doctor Pomer, no es fácil disminuir la tasa de cesárea porque es un problema claramente multifactorial pero tenemos que hacernos cargos porque lamentablemente es un problema de salud pública y son múltiples los factores que influyen la edad, el aumento del embarazo gemelar, la alta tasa de inducciones que tenemos, el manejo de las RPO, la cesárea anterior que es un gran problema y el nacimiento a la carta que más se da en las clínicas privadas que en los hospitales públicos, esto de la petición de la paciente o principalmente lo que corresponde a la agenda del médico que podríamos estar conversando mucho rato con respecto a eso pero yo creo que este aumento de nuestra tasa de cesárea mucho se debe no tanto a la patología porque en realidad yo en lo que me voy a referir no es a los embarazos que habló el doctor Pomer, qué duda cabe que una paciente que tiene 43 años que su primer embarazo que fue fertilización in vitro uno programe una cesárea, probablemente muchos lo hacemos o una paciente con un embarazo que tiene 26 semanas y que comienza con parto prematuro y que está con 6 centímetros probablemente también muchos de nosotros la vamos a operar pero el problema está en que el 70% de nuestros embarazos en Chile son fisiológicos en nuestros hospitales públicos el 70% son fisiológicos y por lo tanto la conducta que uno debiera tener es bastante diferente lo que pasa es que somos demasiado intervencionistas ya lo vamos a ver la OMS llama a reducir la cantidad de cesárea y medicación esto es como antecedente también lo mostró el doctor Pomer que la cesárea aumenta la morbilidad y también aumentan los costos una diapositiva donde muestra que casi en todos los aspectos injuria vesical injuria ureteral histerectomía trombosis muerte materna aumenta la tasa o aumenta es mayor la frecuencia en la cesárea y también aumenta la necesidad de UTI los días los días cama y los reingresos ahora es muy importante lo veíamos ayer qué es lo que quieren las mujeres porque uno piensa que las mujeres no tienen voz y lo que quieren es tener una cesárea y la verdad es que en la encuesta nacional que nos mostraba ayer la Michelle Sadler mostraba que las mujeres desean tener un parto vaginal en más de un 80% y como ya lo decía el doctor Pomer es importante diferenciar embarazos de alto riesgo y aquí lo que tenemos que ver es cuáles son nuestros embarazos de bajo riesgo en ellas donde tenemos que hincar el diente para disminuir nuestra tasa de cesárea que son el 70% este es el gran problema yo diría que este ha sido nuestro gran enemigo de los hospitales públicos que ha sido el causante de aumentar nuestra tasa de cesárea que es el famoso Bonopad fíjense hay tres cuadritos o tres columnas y la primera columna muestra la modalidad de atención institucional donde en blanco está la tasa de cesárea que es un 26% en promedio esta es una estadística que sacó la Paulina Troncoso del año 2016 un 26% y en los libre elección o sea en los pensionados de nuestros hospitales las pacientes que compran el PAD un 75% son cesárea y recuerden que solamente pueden entrar al PAD las pacientes fisiológicas por lo tanto ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? lo estamos haciendo extremadamente mal y uno diría ¿qué es lo que pasa en las clínicas privadas cuando están las pacientes y sapres? fíjense que tienen mayor opción de parto vaginal 56% de cesárea en las pacientes o sea en el PAD las pacientes fonasa fisiológicas tienen una tasa mayor de cesárea que aquellas pacientes que son y sapres donde están todas juntas por lo tanto el PAD es un problema ¿cuál debería ser nuestros objetivos? controlar la toma de decisión individual para reducir el número de cesáreas potencialmente evitables racionalizar la tasa de cesárea obviamente la conducta se debe tomar en forma individual y con consentimiento informado de la paciente como un antecedente más existen lugares en Chile donde la tasa de cesárea por lo menos se ha racionalizado o sea controlado tenemos dos clínicas privadas donde yo tuve acceso a la información que han logrado disminuir la tasa que es la clínica Santa María en un plazo de 5 años de un 44 a un 29% y la clínica Dávila de un 55 a un 45% y el resto de los hospitales son hospitales de alta complejidad de Chile que son 5 que son los únicos que tienen tasas de cesárea en este momento bajo un 30% destacar al hospital Padre Hurtado que ha sido uno de los pioneros que desde el año 2001 tiene tasas de cesárea que han estado pegadas en 27 28% ahora ¿disminuye la morbilidad al aumentar la tasa de cesárea? la respuesta es no fíjense que este es un trabajo hecho por pediatras no hecho por obstetras que muestra la mortalidad neonatal y donde probablemente el quiebre es a las el 19% aquellos lugares que tienen tasas de cesárea mayor perdón menor a un 19% obviamente tienen más morbilidad neonatal pero sobre un 19% la mortalidad neonatal se mantiene exactamente igual y lo mismo ocurre con la mortalidad materna ahora en relación a la tasa de cesárea tasa de mortalidad perinatal y razón de mortalidad materna fíjense en este gráfico que muestra los países que están que son países OCDE donde está Chile también en las columnas las tasas de cesárea desde los países que tienen mayor tasa desde Turquía hasta Alemania que están bajo perdón sobre un 30% y los países que tienen una tasa de cesárea menor fíjense que los países que tienen tasa de cesárea cercano a lo que pide la OMS que es entre un 15% y un 17% tienen tasas de mortalidad perinatal y razones de mortalidad materna menores que los que tienen tasa cesárea mayor por lo tanto a mayor tasa menor mortalidad la verdad es que no es así destacar un poco lo que decía el doctor Gómez solamente quiero mostrarles lo siguiente que es en relación a los dos hospitales de Santiago sin considerar el hospital San José hospital Padre Hurtado y hospital de la Florida que tienen las tasas más bajas de Santiago de tasa de cesárea son los dos hospitales que tienen las tasas de asfixia neonatal y encefalopatía hipóxico-isquémica más baja por lo tanto se puede tener una tasa baja de cesárea y baja morbilidad neonatal si también se puede podemos disminuir la tasa cesárea como hacerlo bueno algo comentó el doctor Pomer también uno lo puede hacer con diferentes sistemas a través de análisis de las causas a través del sistema de Robson que lo hace la OMS que en el fondo clasifica las diferentes causas de cesárea y uno puede orientar decir aquí lo estoy haciendo mal como nosotros lo hacemos en el hospital de la Florida que hacemos la clasificación de Robson y nos dimos cuenta que nuestro problema eran las nulíparas o primigestas en trabajo de parto mayor de 26 semanas perdón 26% y que es lo que estaba ocurriendo que las pacientes estaban operando por MEFIS alterado y pacientes con pruebas de trabajo de parto fracasada que es lo que estaba ocurriendo los MEFIS cuando nos analizábamos en realidad no eran MEFIS alterados sino que era confusión eran la gran mayoría de categoría 2 con muy buena variabilidad que no tenían indicación necesaria y pruebas de trabajo de parto fracasada más del 50% mal indicada porque las pacientes eran operadas con 3 a 4 centímetros con una prueba de trabajo de parto fracasada lo que no corresponde y el otro problema que teníamos era la cesárea anterior que lo que quiero transmitir es que el Robson ayuda un poco a identificar probablemente cuáles son las áreas en las cuales uno puede trabajar en las diferentes instituciones a nivel país la cesárea electiva corresponde a un 45% donde la causa es la cesárea anterior un gran problema nada que hacer con la doble cesárea sigámosla operando no es un problema y la indicación de cesárea de urgencia las primeras causas son prueba de trabajo de parto fracasada donde si podemos intervenir registro no tranquilizador si podemos hacerlo todavía falta mucha capacitación en nuestros equipos para identificación de registros realmente alterados y la inducción muy corto con respecto a las estrategias para disminuir todo avalado por la literatura la revisión de casos la indicación de cesárea probablemente es la estrategia más importante la auditoría que puede ser semanal mensual diaria la revisión de los casos ver por qué se están operando las pacientes de las instituciones probablemente es lo más importante hasta el año pasado está todavía en jurídica en el ministerio la norma para el monitoreo y vigilancia de la cesárea que se piensa que podría ser una herramienta que nos ayudaría a disminuirlo como ya lo había dicho cambio en los equipos los protocolos MEFI gobierno trabajo parto ya lo veíamos ayer y el trabajo obviamente debe ser de la atención primaria algunas palabras con respecto a las inducciones la NICE y la sociedad canadiense y la americana optetricia dicen que las inducciones en un hospital que tiene buenos índices de calidad no debiera ser menor debiera ser menor a un 10% y el problema es que nuestro hospital es mucho mayor las recomendaciones son que no debiera ser antes de las 39 semanas no a petición de la paciente no a la agenda del médico y cuidados con las primigestas mi impresión y que es hablado por las sociedades y recomendaciones porque no existen muchos trabajos randomizados es que lo más importante con respecto a la inducción es elegir el mejor método para inducir a nuestras pacientes satanizo en este momento el misoprostol creo que ha sido el culpable junto con el PAD de aumentar nuestras tasas necesarias producto de que lo estamos utilizando extremadamente mal lo que dice la OMS es que el misoprostol debiera usarse 25 cada 4 cada 6 y nuestras cápsulas son de 200 las partimos en 4 y con suerte tenemos 50 porque podríamos tener 100 ya que lo que hace eso aumenta la tasa o aumenta bien digo la tasa de policistolía taquisistolía las pacientes terminan operadas ya que es lo que hoy en día la recomendación en pacientes primigestas con mal cuello dinoprostona y sonda eso es lo que debiéramos usar no misoprostol en pacientes multiparas sin cesárea anterior la verdad es que cualquier cosa podría servir pero si tienen mal cuello sonda dinoprostona y dejemos al final misoprostol y en pacientes multiparas con una cesárea anterior si la paciente acepta opción de parto la opción es sonda ya lo dije con respecto al trabajo de parto buen manejo del trabajo de parto prueba de parto fracasada adecuado segunda opinión frente a un registro alterado y las medidas de resucitación fetal frente a un registro categoría 2 jugársela en las pacientes primigesta este es el tercer mensaje lo más importante acuérdense paz no o paz no sé controlado por lo menos misoprostol déjelo de lado y en tercer lugar jugársela en la primigesta hacerlo bien ya lo veíamos ayer fomentar la apertura en nuestros hospitales en nuestros centros de la atención de este modelo de parto personalizado seguro que es lo que muestra la evidencia muestra que el entorno del trabajo de parto disminuye la tasa necesaria hay una reacción sistemática con más de 10 trabajos controlados que lo muestra que el acompañamiento es súper importante no da lo mismo que la mujer esté sola en la sala del trabajo de parto sino que tiene que estar acompañada y que la movilidad es bien importante aquí hay que pedirle a nuestros amigos anestesistas que no planchen a nuestros pacientes porque eso lo único que hace es distociar los trabajos de parto que evidencia no hay que irse muy lejos tenemos la evaluación del año 2017 de dos hospitales de dos centros perdón hospital de la florida y clínica de santa maría quiero que se concentre solamente en el circulito de lo que ocurre en estas salas de parto personalizado tasa de cesárea pacientes fisiológicas 5% en el hospital de la florida 9% en clínica santa maría me dijera pero qué gracia tiene si son fisiológicas pero acuérdense del PAD PAD fisiológicas 74% de cesárea podálica no quiero entrar mucho más pero una opción es la versión externa la OMS lo decía ya desde el año 2011 y la cesárea anterior que va a haber un tema en la tarde con respecto a esto pero a mí me parece que la cesárea anterior existe evidencia en este momento que se puede inducir existen recomendaciones de la sociedad científica y no podemos no podemos ir tampoco muy lejos tenemos la experiencia del doctor ferrer en el hospital sotero del río donde muestra que una tasa de éxito más o menos de un 40% en clínica santa maría un éxito un 34% de inducción y en el hospital de la florida que tenemos una corte de 156 pacientes de cesárea anterior con un 59% de éxito de parto vaginal un caso de roturoterina que según yo no fue producto de la sonda pero está en el grupo por lo tanto hay que incluirla fue una roturoterina cuando la paciente estaba completa que es lo que puede ocurrir con cualquier paciente cesárea anterior que hay que estar atento ahí con el mitoreo continuo esta paciente se rompió el útero pero se pesquisó a tiempo y la guagua tuvo un APGAR 7.9 sin aumento de la tasa de infección sin diferencia en resultados perinatales que todo esto permite que fue nuestro plan que hicimos como decía el doctor Gómez en el hospital de la Florida desde mayo desde el año 2015 es disminuir nuestra tasa de cesárea y tener en este momento una tasa de un 25% nosotros intervenimos en mayo del año 2016 principalmente con dos cosas principales inducción de las cesáreas anteriores y apertura de las salas de parto integral y eso logró disminuir la tasa de cesárea por lo menos en 5 puntos como conclusiones la cesárea es un problema de salud pública aumenta la morbilidad perinatal y costo debemos establecer estrategias para disminuirla y yo creo estoy convencido que se puede en la población fisiológica y las medidas efectivas auditoría institucional control de las inducciones inducción de la cesárea anterior y manejo adecuado del trabajo de parto para eso capacitación cursos capacitación muchas gracias Ricardo bien Cristian tú pretendes sugerirle que una posibilidad hablar fundamentalmente de las salas de la cesárea de la cesárea del parto que entiendo que en el futuro y deseablemente en el futuro formar parte de nuestro de una buena parte de las maternidades de Chile es decir ya no va a haber maternidades de valía sin esta sin estos ambientes pero esas salas de atención interior del parto esencialmente están a cargo de matronas y de matrones ¿no hay una diferencia quizá en relación a cuál es el grado de intervención que pueden tener los matrones y las matronas con respecto al que podemos tener nosotros los médicos no quiero ser populista porque veo que hay hartas matronas acá pero yo creo que los prepartos fisiológicos deben ser de las matronas cuando nosotros cuando nosotros y de hecho es lo que ocurre también en nuestra práctica privada si cuántos de nosotros los obstetras que hacemos clínica privada llegamos con nuestras pacientes cuando están con 8 o 9 centímetros y todo el trabajo de parto lo ha hecho la matrona o después o después claro tú llegas después a recibir la placenta con suerte pero lo que yo he visto de hecho cuando nuestros objetivos dentro del hospital de la florida inicial era que teníamos que disminuir nuestra tasa de cesárea y la verdad es que iniciamos con esto de la cesárea anterior y veíamos tímidamente textos de la atención integral del parto que es un modelo antiguo modelo propuesto por la OMS desde el año 2008 pero que no había sido implementado en algunos lugares bien específicos no en hospitales de alta complejidad y cuando nosotros lo implementamos nos encontramos con esta sorpresa que teníamos tasas cesáreas muy diferentes 5% de tasa de cesárea y qué es lo que hizo eso rápidamente impactar rápidamente qué nos pasa en los prepartos tradicionales donde pasa el médico los internos y los becaos y hacemos docencia y le enseñamos a tactar a las pacientes que los médicos somos muy intervencionistas rompemos las membranas a las pacientes absolutamente fisiológicas les ponemos el cinto les ponemos el monitor y la tenemos acostada cosa que la evidencia muestra de que no es lo que hay que hacer con las pacientes fisiológicas qué es lo mejor para obtener un parto vaginal que la paciente deambule romper las membranas en el momento adecuado si es que está avanzando y no administrar citocina que aumenta la tasa de complicaciones por lo tanto estoy convencido que si en los hospitales de alta complejidad aumenta la cobertura de atención en este tipo de partos por matrona siempre en acompañamiento con el médico obviamente vamos a disminuir nuestras tasas de cesárea una prueba de consistencia ¿cuál es tu tasa de cesárea Cristian? particular o del hospital particular 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 19% la tuya ¿la mía? yo creo que cercana al 100% cercana al 100% muy bien me encanta que lo diga con orgullo perfecto es lo que hay muy bien ¿y en la Montelanco hay sala de atención integral? no ahí está el problema lo que pasa es que el doctor Pomer yo lo entiendo perfectamente o sea si yo me dedicara a la infertilidad y de hecho me llegan pacientes a menos que la paciente esté extremadamente deseosa de tener un parto vaginal probablemente la vamos a terminar en cesárea además que son pacientes complejas pacientes que tienen trombofilias que están con tratamiento anticoagulante que tienen partos prematuros que tienen aumento de la tasa de histosia etcétera etcétera uno no va a pretender en ese grupo disminuir la tasa de cesárea yo creo que el punto está en estas pacientes fisiológicas que son la gran mayoría ahora fíjense qué es lo que pasa con el PAD si ni siquiera la doble cesárea en algunos lugares la incluyen como parte del PAD porque la estamos operando qué es lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que yo empiezo una inducción y como a las una de la tarde tengo que irme al policlínico o irme a la consulta la opero en el momento en que más me acomoda entonces es vergonzoso hacer auditorías porque a mí me ha tocado hacer muchas auditorías que inducciones de 4 a 6 horas prueba de trabajo de parto con 2 a 3 centímetros etcétera yo creo que realmente no lo estamos haciendo bien ahora se puede perdonar a una persona que tiene poco tiempo y que ha dedicado largo tiempo a la obstetricia que opere todas sus pacientes ya que qué le vamos a hacer pero la gran mayoría de los obstetres en Chile que estamos trabajando en los hospitales públicos y en algunas clínicas no, no, no no lo son ya y la clínica Santa María es un ejemplo de eso ya y las pacientes no se van porque lo que muchos dicen es que las pacientes no se operan en la clínica se operan en otros lugares y eso no es así cuando yo le digo a la paciente me llega una paciente de cesárea anterior le digo ningún problema yo te atiendo siempre y cuando tengamos la opción de al final tener un parto vaginal yo digo esta señora se va a ir no va a volver a control y las pacientes no se van se quedan con unos y finalmente se quedan la gran mayoría probablemente hay algunas que finalmente terminan operándolas pero se puede Ricardo en la subpoblación tuya me imagino que hay un mayor porcentaje de pacientes que solicitan una cesárea absolutamente o sea la ven como la el último carro de todos están llegando tarde a embarazar pero no solamente eso sino que hay gente que estaría destinada nunca a tener un embarazo es como ven decía al doctor o sea perdón una mujer sola no se embaraza dos mujeres no se embarazan todo este mundo de gente de pérdida recurrente reproductiva la gente como tú dices trombofilia etcétera yo creo que una subpoblación que yo quería traer la colación más que los grandes números a mí lo que me llama la atención yo estoy de acuerdo que el número excesivo donde yo me muevo pero es por un tema de un loco especial y yo atiendo pocos partos porque la gran mayoría de mis pacientes vuelven a sus médicos tratantes en la clínica nosotros solamente hacemos bebés una clínica no ni siquiera hacemos la paroscopía ni siquiera historoscopía no hemos focalizado en alta tecnología en una sola cosa un bebé entonces tenemos mucha tecnología para eso pero un caso especial que no es el único lugar a mí lo que me llama la atención en esto yo estoy de acuerdo con que en realidad global podemos bajar el número cesareal pero yo creo que aquí hay algunos protagonistas que se nos están olvidando y un protagonista que es un protagonista final son un poco como uno maneja estas recomendaciones y las encuestas a mí cuando vi la encuesta de cuánta gente quería un parto vaginal y hicieron 80% es como la encuesta cuando hicieron qué tú querías ver en la televisión y salió en Chile que todo el mundo quería ver el Disney Discovery Channel la danza me encantaría ver a Pavarotti pero cuando llegaba el momento de prender la tele veía la teleserie la novela y ojalá que el mejor noticiero el que sale el que harta sangre el perro se comió un ojo y andan buscando el ojo de la persona y mientras más truculento es mejor entonces se nos produce en nuestra comunidad chilena esta disociación entre lo que digo y lo que hago y cuando estoy en la intimidad de la soledad qué es lo que realmente hago entonces cuando uno ve estas encuestas tiene que mirarlas es lo que son que es una encuesta donde sí, todos queremos ser buenos nadie miente nadie roba mundo feliz pero eso no es así por eso estas encuestas uno las mira las toma en cuenta obviamente pero hay que tomarla en cuenta como esta encuesta de qué quiero ver en la televisión y todos apostaron por cultura y nadie ve el cable 13 porque qué lata están hablando entonces hay que verlo con ciertas cosas yo estoy de acuerdo que en la primigesta fisiológica es el tema entonces el punto que uno tiene que ver hacia el momento es cuando tú tienes la responsabilidad institucional a cuando tienes la institucionalidad individual y yo creo que ese es un personaje no menor que uno tiene que tener en consideración y aquí están los matrones las matronas los doctores yo no tengo la estadística pero sospecho que ante un accidente la demanda en matrona debe ser ínfima comparada con la demanda en doctores a nosotros nos llegan lamentablemente cada día más así una cantidad de que tenemos que nosotros como sociedad obstetricia que me parece súper bien que nos vean como un ente como regulador un poco de múltiples juicios de no el objetivo logrado y uno ve ve la historia que el doctor dijo sí primigesta tenía todo para que todo saliera bien pero hasta que no salió bien y donde tenemos cosas que son más difíciles de defender aunque la OMS porque la OMS no te viene a defender al quinto juzgado del crimen de San Miguel no vino no estaba es en versiones que terminan en una cesárea de urgencia con rotura etcétera entonces ahí es donde cuando uno le toca ir hasta con el poder judicial etcétera dicen el juez dice doctor y usted aunque muestre las artísticas de A y B aunque usted tenga en la columna una muerte materna o una muerte fetal su columna se me invalida porque para esa señora ese bebé era un 100% ella no tiene un 0,2% de mortalidad ella no tiene un 0,2% de un APGAR 3 ella no tiene un 0,2% como un magistrado a mi hijo de un fierrazo yo le dije no se llama Killing doctor es un forcep un fierrazo pero porque esta boita la agarraron con unos fierros entonces ahí ese personaje tiene que tenerlo en cuenta entonces yo creo que estoy de acuerdo con que podríamos bajar la adversaria estoy súper de acuerdo o sea lo convencimos no, no me convencieron yo creo que es una cosa así pero los argumentos que se dan no me parecen muy valios o sea yo creo que la persona que quiere un parto vaginal y que se la juega un parto vaginal hay que ayudarla a como dé pero también tiene que estar en un raciocinio que no siempre es así y si las cosas no se dan cuando uno muestra esa estadística que tú mostraste de Suecia Finlandia donde me ha tocado estar en todos esos países Suecia Finlandia Noruega ocurre que no hay medicina privada y las demandas casi no existen en el Reino Unido tampoco porque la gente considera dentro de su normalidad que si un bebé se muere en un trabajo de parto es lo que pasa ¿me entiendes? en cambio aquí tienes la presión que te mueves por objetivo y yo el objetivo nadie actualmente te acepta en la individualidad no estoy hablando en el globo de la estadística que tú tengas un álbum cuerpo bajo que le hagas un forcep o tener algo no esperado entonces ahí viene el tema cesárea anterior que el otro punto que tú estáis trabajando lo cual me parece meritorio pero peligroso es como uno defiende una rotura uterina y que bueno que ese bebé no falleció ante alguien pero ¿cómo? y ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos y ahí me incluyo en el gremio médico porque casi todas nuestras demandas parten por un comentario pasillo de un doctor que dijo ah pero obvio sabía que operarla y ahí parte todo entonces en la medida yo creo que sacan estos cursos y la gente esté más alineada yo creo que hay que ver este actor llamado el conjunto y el individuo que son distintos actores y estas cosas que están en el límite estamos todos de acuerdo que ni Polar ni un punto ni otro también lo que me llama la atención esta parte de parte parto acompañado personalizado a mí no me gusta la palabra violencia optétrica parece cuando nos invitan no vamos a ninguna ese tipo de conferencia porque no consideramos que la optétrica sea violenta ni los optétricos ni los matrones no sé cómo van a manejar en meterle una sonda a una señora sin que se considere violencia no sé si tú leíste el proyecto de ley y el proyecto de ley hasta una episiotomía es considerada violencia el Cristeller violencia pujar de arriba violencia ¿qué opinas y tú? a ver yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que usted dijo me mató con la edad usted me parece que a ver me parece que lo más importante frente a las pacientes es la información y cuando la paciente llega por lo menos a mi hospital o nosotros llega a la clínica Santa María la paciente es extremadamente bien informada de lo que uno va a hacer de qué es lo que va a sentir de qué es lo que vamos a hacer señora vamos a poner una sonda la bobuita no va a nacer hoy día va a nacer mañana va a sentir molestias lo que le va a molestar es el espéculo no le va a molestar la sonda durante la noche va a poder dormir y mañana vamos a empezar la inducción si la paciente diga sí acepto y estoy de acuerdo con nuestras condiciones uno lo hace si la paciente me dice pero por ningún motivo lo opero yo creo que el punto está en la información que uno logra dar a las pacientes hemos perdido esa relación en los hospitales públicos ¿dónde se ha perdido la relación? que están los internos están los becados y que no son finalmente los médicos tratantes debiera estar el médico tratante ahí para poder informar correctamente como es en la parte privada yo siempre digo y los becados van y me dicen doctor hay una paciente que no se quiere poner la sonda ¿y por qué? porque está muerta de miedo obvio que está muerta de miedo pero si no la has informado correctamente cuando uno va a conversar con ella en más del 50% de las veces después cambia su opinión y decide de forma informada ahora por lo demás el hecho de intentar una inducción no significa uno no le asegura a la paciente que va a tener un parto vaginal puede terminar no se hacer igual pero hay que hay que intentarlo por todos los beneficios que acabamos de conversar una pregunta chiquita conozco bastante bien el modelo de Santa María de Ávila ¿no encuentras tú que ahí hay un pequeño así como bulla que realmente ahí hay una integración vertical en el fondo que la señora realmente no es libre o sea la señora es más médica esto es lo que me corresponde y aquí tengo que estar o sea en el fondo no tiene no tiene choice no tiene una opción de decir yo no comulgo con que a expensas de no mi libre elección realmente no sé si es esa pequeña bulla que yo digo en el fondo no es lo mismo alguien que diga ok yo soy libre de yo tener el parto donde yo quiera con quien quiera sí sí entiendo hay un 10% en Clínica Santa María de pacientes que solicitan la cesárea o sea que se operan por la petición de la paciente como un 8 o 10% más o menos pero hay por donde está la opción que diga opción de mujer si la paciente cumple las 40 semanas y finalmente decide bueno finalmente se opera y ella firma el consentimiento también de petición de la cesárea hay un consentimiento que dice petición de la cesárea no me acuerdo petición de la madre y lo firma porque finalmente la cesárea también tiene las complicaciones o sea de hecho hay una demanda de una paciente no de la Clínica Santa María de que su demanda fue de por qué la operaron cuando ella tenía opción de parto vaginal porque finalmente se complicó tuvo una trombosis venosa etcétera pero son más al revés las demandas al revés sí sí claramente el así es por qué no me operaron pero la gran mayoría pero la gran mayoría que también a mí ha tocado hacer auditoría con el doctor Muñoz también en un momento hizo auditoría de las muertes maternas cuando ocurren las muertes maternas en Chile el 60% de esas muertes son evitables y son evitables en algún momento por algo que yo hice mal cuando uno aplica la Lex Artis en forma adecuada y realiza disminuye muchísimo las complicaciones paciente óbito fetal 40 semanas 4 kilos y medio doble cesárea anterior ¿a quién se le va a ocurrir inducirla? ¿ya? bueno esa paciente se indujo y murió dice ¿pero cómo? bueno y así un montón de otros ejemplos ahora la gran mayoría de las 40 muertes maternas que ocurren en Chile 24 son evitables y la otra 16 la gran mayoría son por causas directas y son por enfermedades de la madre lo que sería interesante que tú estés trabajando en este ambiente público que podría ser que todos ganan es que así como nuestros legisladores y nuestro ministerio trabaja para forzarnos a una conducta determinada de múltiples maneras como bajar la cesárea es que realmente el consentimiento informado tenga valor porque a todos les cuento el consentimiento informado vale cero para el juez vale cero solamente podría ser un atenuante pero hasta ahí llega porque después el consentimiento informado está acá no es tema entonces en esas otras latitudes donde uno quiere compararse es todo distinto entonces por eso que estos gráficos como dicen pero no somos Finlandia no somos Noruega no lo somos entonces pretender tener esa conducta o el Reino Unido yo tengo a estos pacientes extranjeras y a ellos le llaman la atención que en el control de embarazo uno para escuchar el latido pongo un ecógrafo y dice pero qué onda si en mi país es una corneta todavía todavía usan PINAR pero no le llama la atención y si alguien se muere bueno se murió no es tema la audiencia está un poco perturbada Hugo tienes una pregunta hola buenos días justamente quería referirme a aquella paciente fisiológica que solicita luego de toda la educación que uno ha podido realizar en todo el control prenatal pero a pesar de eso solicita la cesárea colectiva ¿cuál es el plan en ese paciente cómo lo ven Cristian yo le digo bienvenida si no por eso que le pregunto Cristian porque a ti y Ricardo yo trato de conversar la relación médico-paciente se va creando desde el primer control si me llega una paciente a las 38 semanas y me dice doctor yo quiero operarme soy primigesta me quiero operar difícilmente voy a lograr establecer una relación y la voy a terminar operando pero si llega una paciente a las 16 semanas y me dice yo quiero terminar en una cesárea tengo tiempo probablemente para ir viendo ir conversando con ella ir informando ahora si finalmente llega a las 40 semanas y todavía quiere operarse lo opero pero insisto que la clave está en la información que uno da es muy potente la información que uno puede dar yo creo que es clave también que uno esté convencido como probablemente ustedes me ven de que se puede ya si es que yo pienso que no se puede no sabes que te voy a poner la sonda pero si no yo soy el protagonista de la información en ese momento la paciente obviamente no te va a enganchar yo estoy de acuerdo con eso al grado de confianza que a mí me toca atender pacientes de Ricardo tal como me toca atender pacientes de Cristian en ecografía y son pacientes que están enamorados de sus médicos o sea esto es lo que pasa de decirle te voy a atender el parto patas para arriba vuelta carnero y te voy a hacer una cesárea un tajo en la mitad de la guata y las pacientes le van a decir que sí entonces me da la impresión de que el grado y el tiempo que uno pueda tener en el ámbito privado para poder llegar a ejercer esa confianza en las pacientes y este este talento especial cierto de algunas personas que consigue que las pacientes sean absolutamente subsidiarias de la voluntad del médico no existe en todas partes y por lo tanto es probable que tenga que existir una especie de norma general para que no logremos no pretendamos que eso exista en todas las personas pero que por lo menos las cosas se manejen de una manera adecuada cuando esos talentos no existen aquí hay otra pregunta del doctor sí hola buenos días creo que hay una situación que se va cada vez más incrementando y que no se tocó acá que es que para que lleguemos realmente al parto vaginal adecuado tenemos que tener un buen dominio del momento del parto del parto mismo cuando la situación no anduvo y en ese sentido con la satanización del cristel la epicio restrictiva el que el force prácticamente lo estamos enseñando nos llegan colegas nuevos y la verdad es que no o sea tienen que tener un trabajo parto que se vea que vea perfecto para tirarse porque en el momento los quibus no van a poner ramas backward es una realidad súper restrictiva en Chile por lo tanto y ya quien se atreve a enseñarle al becado el force ya mira coloca la rama así la saca y ahora colocalas tú no existe sin ni siquiera entrar a hablar en el tipo de force que nunca se ha dado esa discusión al final cuál es el mejor creo que si vamos a tratar de llegar a optimizar la tasa claramente si no tenemos ese dominio no tenemos esa herramienta en el momento que se nos complican las cosas más si no lo podemos hacer cristales yo creo que ese ha sido un factor importante que uno toma la decisión antes diciendo mira se me va a complicar parece que se me va a complicar agreguemosle a eso el 72% sobrepeso obesidad que sabemos que no nos va a comportar igual en el momento del parto el pujo claramente eso no está tabulado y eso forma parte de la decisión en el momento la ponencia hoy día tenía que ver con la novela perinatal pero también me gustaría un par de conceptos con respecto a lo posterior del parto vaginal versus piso pélvico que de algún modo yo creo que se ha mantenido un poco tapada esa información la hemos tratado de no comentar mayormente porque sabemos que no es lo mismo así como decimos que la cesárea la posibilidad de acretismo de rotura etcétera está aumentada pero también una realidad que nuestras familias están teniendo dos hijos y menos probablemente también disminuidos por lo tanto cuesta a largo plazo defender el bajar las áreas en ese concepto y además propender a llegar claro la matrona muy bien y efectivamente estoy totalmente de acuerdo que es la que vaya a ver pero cuando se complican las cosas llega uno y si no tiene las herramientas no las maneja adecuadamente evidentemente mejor iría a cortar que antes entonces creo que ese elemento que es difícil de tabular la expertise se ha ido perdiendo y se va a seguir perdiendo porque es un círculo ambicioso que nos juega en contra se va a ir perdiendo la capacidad de fuerza además que la Sochoc en general tampoco ha sido capaz de defender el uso de fuerza porque lo que dice la gente todavía tiene el concepto que el fuerza es negativo para el bebé y no para la madre que es lo que en el fondo nosotros sabemos que lo es y que sigue siendo una herramienta utilísima en ese porcentaje 5% que debemos tener que va a ocurrir nadie se levanta pensando en hacer un force o parte de la inducción pensando en hacer un force sino que ocurre yo creo que ese tema esa capacidad el manejo del parto mismo se ha ido perdiendo Gracias Ítalo Sí ¿Algún comentario? Gonzalo Sí, quería hacer una pregunta y antes un comentario respecto del comentario doctor esto de que efectivamente no somos Finlandia Noruega ninguno de esos países pero no siendo esos países ahora que estamos viendo que las mujeres están opinando que estamos escuchando sus experiencias nuestra conducta como equipos de salud sigue siendo la misma una mirada muy paternalista porque lo que está ocurriendo hoy día en Chile con todo este movimiento y la ola feminista es que las mujeres están demandando sus derechos están llegando muy informadas al parto saben que la guía de la COG de la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal no recomienda el Cristeller que la OMS no recomienda la episiotomía rutina entonces entiendo que en el momento de enfrentarme a un juez lo que prevalece es la Lex Artis y la Lex Artis tiene su respaldo en toda la evidencia detrás ¿ya? eso como comentario a propósito de los Cristeller y las episiotomías me preocupa que planteemos que esas intervenciones las podemos seguir haciendo como si nada porque en verdad siempre se hicieron hoy día la evidencia no las recomienda por otro lado hace dos años te pongo a contestar en esa parte antes que pase al segundo para no so so ese argumento las personas cuando son grupales embanderan ciertas cosas cuando son individuales en la individualidad en un juicio a lo que voy yo no a lo que voy yo es que cuando tú estás en un trabajo de parto y tu maturna te dice la tío uno que otro tú tienes que resolver si la anestesista te hace un Cristeller o hace un forcep no una violencia es salvar un bebé o sea yo cómo poder anticiparme que iba a pasar esa situación no se puede el tema está en que estamos acostumbrados a la ley del péndulo que estamos ahora solo yo tener mis derechos pero no mis obligaciones entonces ¿en qué caemos? en lo que yo comentaba recién ¿y cuál sería la obligación de una mujer en ese caso? que en este caso que si yo digo yo quiero tener un parto domiciliario a propósito que obviamente vamos a llegar o tener un parto como tú dices no Cristeller no esto no no quiero un suero porque lo encuentro intervencional no quiero no quiero peribural no quiero etcétera si le mire señora si su bebé pues esta cosa al azar tiene una laterosidencia de acordeón o señora sabe que empieza un desprendimiento pero se siente enorme o incerta usted decidió jugar a una morbi mortalidad de 1940 si usted quiere tener eso feliz por lo tanto usted me tiene que dar la oportunidad que mi defensa es que yo me vaya en el tiempo y atienda como se atendía en esa época por tanto no me pidas tener obviamente como tetra los resultados de eso porque no los vas a tener en el momento mismo lo que pasa con el porque no va a pasar porque te va a exigir el bebé sano en casa te va a exigir el APGAR 99 porque esos son sus derechos doctor lo que pasa que hoy día las mujeres no están el doctor Rojas hace dos años acá mismo en este auditorio planteó que las últimas dos demandas de la clínica de Santa María no eran por no haber hecho la cesárea sino eran por no haber dado la opción de un parto vaginal que es lo que mencionaba te cuento que ha cambiado en un 400 millones por ciento de acuerdo te lo digo no es así aquí van mis dos preguntas porque si una mujer me pide un parto vaginal yo entiendo que como equipo de salud conozco las ventajas y desventajas del parto vaginal y por tanto lo que yo debiese hacer es efectivamente acompañarle a su decisión no ayer se habló mucho del miedo mucho del miedo y acaba la pregunta ¿del miedo de quién? no sé doctor ¿de los pechos? o de él yo no tengo claro quién tiene miedo del parto vaginal hoy día si la mujer o los equipos de salud tengo la impresión que tenemos más miedo del parto vaginal hoy día los equipos de salud que las mujeres ¿ya? y tengo aquí van mis dos preguntas una relacionada con el Bonopat que mencionó el doctor Figueroa hace algún tiempo el colegio de matronas presentó una propuesta para que el Bonopat en las clínicas privadas eliminara la presencia del médico ¿sí? de esa forma el bono salía más barato las clínicas para las pacientes PAD tenían que tener un staff ¿verdad? pero el parto estaba asistido por matronas ¿ya? y aquí va la pregunta ayer se discutió mucho en la mesa que efectivamente las matronas asumen el trabajo de parto acompañan a las pacientes aplican lex artis aplican medicina basada en la evidencia respecto de momento oportuno de aplicación de intervención ¿verdad? momento oportuno de aplicación de monitoreación electrónica fetal ¿verdad? y obviamente eso es lo que sigo sin entender si aplico toda la medicina basada en evidencia voy a un juicio hay peritos y los peritos habitualmente son yo sé que en este salón hay personas que son peritos que son personas expertas en la obstetricia y personas que son capaces de dar cuenta y decirle al juez porque el juez no tiene ideas que es ese fierrazo ¿verdad? de decirle ¿sabe qué? este médico actuó según lex artis ¿sí? es decir hizo la intervención cuando correspondía hizo el monitoreo cuando correspondía y a pesar de eso se murió ¿ya? que es lo que usted decía en Noruega en Noruega se quedan tranquilos acá tengo la impresión de que hay muchas mujeres que efectivamente también se quedan tranquilas ¿sí? no es así ¿sabe por qué lo comento? se lo comento es que sabe que le pongo dos ejemplos porque era carvajo aparte de la auditoría y aparte de una muerte fetal no te la saca ahí de encima espérate le quiero poner dos ejemplos que conozco de partos en casa se produjo lo que él quería que me leiera no, no y acá va la última pregunta acá va la última pregunta entonces quiero entender si llega una paciente a usted y le pide un parto vaginal ¿cuál es su consejería? ¿es desde el miedo? yo soy como Elwin en la medida de lo posible en la medida de lo posible porque ser polar no es bueno nunca y los cambios sociales son de a poco también ¿me entiende? con la ley de aborto lo vivimos o sea jamás yo no había pensado que íbamos a tener una ley de aborto y la tenemos y la tenemos bien hecha bien hecha pero querer correr el tejo en una comunidad como la nuestra es re complejo o sea hay que ir despacito como el regatón el punto está en que a mí yo no tengo el dato porque no está tabulado de cuántos matronas o matrones son demandados por un resultado no el esperado porque siempre por nuestro sistema de salud recae en una pirámide que es el médico por lo tanto de repente es fácil ver esto cuando dicen hasta las coas oye que alguien lo solucione yo me doy un paso atrás entonces tiene que llegar el doctor y decir ¿sabe que yo? fue muy bien hecho este trabajo con un buen blexar con un buen matrón con todo lo que tú me estás diciendo pero pasó lo inesperado lo inesperado es que está en posterior y la señora está agotada y el registro es malo o sea no hay disfruta entonces llegar alguien rama forcep abgar uno tres ocho adivina quien atendió el parto el último aunque no estuvo en la secuencia el demandado es el doctor no el matrón pero a lo que voy yo es que el final no es menor es que no es menor para todas estas cosas que estamos hablando porque y si es que no está el doctor el jefe turno o el que estaba de levantada que no no va al equipo ¿me entiendes? cuando esta medicina como vamos todos y todo lo demás cuando no es lo esperado se transforma en único y hay otro dato que yo creo que tú no sabes que prácticamente los que terminan en juicio que son los que nosotros tenemos acceso no alcanza a ser ni el 3% de lo que se llama arreglo extrajudicial o sea lo que tú ves es una puntita de un iceberg o sea las compañías de seguro aseguran a Optetra no a matrones y lo solamente por 5.000 el final hay que tener no estoy diciendo que por el temor de la Optetra va a ser todo cesárea el péndulo no es malo pero hay que tenerlo en la ecuación lo que pasa ayer una conferencista dijo una frase que me parece que es clave Chile no es un buen país para nacer es un buen país para no morir ¿sí? difiero seguramente se puede diferir pero los estándares que hoy día todos proponen internacionalmente hoy día lo que me sorprende es que siguen siendo cuestionados por la institucionalidad ginecológica esto de la libertad de movimiento de que la mujer elija la posición del parto yo no he dicho ningún caso porque esas mismas mujeres que optan por eso quieren que no les hagan Cristela el doctor que no les hagan quiciotomía es una rutina o sea me parece perfecto existir un equilibrio el equilibrio es que si yo opto por eso tengo que estar dispuesta a que no me puedan pasar la hoja 2 que los resultados van a ser igual donde hay un miembro de la salud que se lavó las manos que usó una mascarilla que usó una una asepsia o sea el cambio que se produjo en el mundo de llevar el parto desde el domicilio hacia un hospital cuando se crea la escuela de matrona en Chile en el siglo pasado en 1850 o sea eso es un cambio en los números gigantes o sea en todo lugar quedaría Kenia Zambia por llevar esto a un hospital entonces nos van a ver que tenemos un 9 por 1000 de mortalidad que el parto o sea los que se nos deberían morir son los que no son irrescatables el parto prematuro extremo el mar formado ¿me entiendes? estamos hablando de la gente común y corriente si la cancha fuera justa para todos o sea yo firmo un consentimiento que sea válido que sea realmente válido pero actualmente no es válido que yo quiero tener un bebé en posición perrito perfecto sin anestesia sin nada pero te cuento que si hay una urgencia me voy a demorar 3 minutos en colocarte una raquidia para operarte una seria urgencia que no solamente estoy en el lugar más adecuado porque como salí ahí en esa piscina o en ese jacuzzi no tengo como hacerla te voy a llevarla a otro lugar pero tú estás en el jacuzzi de la paciente ¿ah? tú estás en el jacuzzi de la paciente en Montevlanco me parece que ¿qué cosa? los médicos están en el jacuzzi la mayor parte del tiempo o las pacientes no es que al lado tenemos jacuzzi no pero lo que voy yo es que es un lugar lindo el tema es cuando se complica sabe Ricardo pero hay una cosa que ha cambiado eso un poquito porque en los últimos 3 años yo creo de la clínica de Santa María las demandas han ocurrido en forma concurrente la que se lleva el peso más grande siempre es la clínica después es el médico la matrona y el médico pero tú y yo hemos leído las demandas o sea los doctores han hecho el lexar correcto han hecho el lexar correcto es que ese problema pero es que es un gran problema o sea han hecho o sea tú dices hago el lexar correcto hago lo correcto estudié 7 años medicina yo no o sea de hecho me he hecho trabajo con matrona ¿me entiende? el tema todos hacemos todo lo correcto pero como no es lo esperado te llega entonces el tema es hay un actor importante yo creo que en la medida que lleguen más demandas a los matrones o las matronas se van a sentir que cuando te llega eso quien te juzgaba el crimen el señor Tanto el doctor se siente como que llega a un oso polar y está en sus hombros mientras dura eso aunque él sepa que lo hizo bien que era lo de eso lo pasa pésimo pésimo y lo único que quiere es salir entonces el sistema se aprovecha y como tú bien dices llegan a un acuerdo extrajudicial entonces los mil millones de pesos de la demanda porque fue un abgar no esperado se transforma en un pedazo de Santa María un pedazo del doctor y un pedazo de la matrona y en Santa María el pedazo de la matrona ha ido aumentando ha ido aumentando Ricardo nos queda poco tiempo quiero decir una sola cosa final si dice cero que me parece que si dice cero que me parece que bueno reforzar que la gran mayoría de las pacientes son fisiológicas que cuando uno hace análisis de las fichas de demandadas o de muertes la gran mayoría de las veces nos hemos equivocado no es que las cosas las hayamos hecho bien yo creo que ahí desde donde está el punto cuando uno las cosas las hace bien la gran mayoría de las veces sale bien hay excepciones estoy de acuerdo pero no podemos estar tomando decisiones en forma individual cuando tenemos que tomar decisiones en forma grupal si yo salgo a la calle me atropellan y me muero claro soy un 100% pero no por eso no voy a salir a la calle no estoy de acuerdo que no eso pero hay que tenerlo en la ecuación se acabó el tiempo Polina ah ya no quieres que haya no es una pregunta es un comentario primero quiero decir que yo soy ginecóloga a usted tratando partos he estado demandada también y además soy profesora asociada de la Universidad de Chile del Departamento de Medicina Legal y me ha tocado hacer peritaje de varias de las situaciones que han ocurrido en los colegas entonces quisiera decir nada más que precisar que hoy día nosotros como profesionales de salud tenemos una obligación de medios no de resultados lo que significa la obligación de medios es que uno está obligado a hacer todo lo posible según la dexartis para obtener los mejores resultados posibles si esos resultados no se obtienen y tú hiciste todo lo que tenías que hacer vas a ir a una investigación probablemente a lo mejor vas a ir a un juicio pero finalmente no va a haber una condena que es lo a mí me ocurrió personalmente de que estaba atendiendo una paciente que multipara de dos partos normales vaginales guaguas grandes y que pidió una cesárea cuando tenía 38 semanas entonces yo le dije mira está todo bien esperemos veamos si empieza una semana más etcétera y en esa semana hubo un martinato se murió nunca autopsia etcétera causa no precisada dos años estuve yo yendo a la fiscalía en la investigación por casi delito de homicidio etcétera porque uno lo pasa muy mal como tú dices pero ni siquiera me formalizaron porque finalmente cuando te hacen toda esta investigación y saben que tú hiciste las cosas y que fueron resultados como dicen de repente que uno no tiene ninguna forma una bolita de cristal de anticipar bueno desgraciadamente ocurren entonces los únicos que tienen hoy día obligación de resultados que es lo que tú estabas diciendo que nosotros no tenemos obligación de resultados sino de medios son los cirujanos plásticos hoy día y esto te lo digo porque yo trabajo mucho con la gente de Falmet entonces estoy muy al tanto de cuáles son los cirujanos plásticos te dicen le voy a poner la nariz de Brad Pitt y si tú no saliste con la nariz de Brad Pitt entonces tú puedes demandarlo porque la foto no es la misma y por eso y ahí es donde han habido han habido condenas por resultado hay casos en que han habido condenas a colegas nuestros que yo las he revisado y que tiene que ver con el mal manejo de la defensa que ese es otro tema pero ahí Paulina hay dos bueno tú uno lo pasa mal pero también el tema hay una variabilidad en qué juzgado caes en qué en qué juzgado lo hará en lo penal cae que hay una disimilitud en los en los juzgados que es súper complejo pero yo te insisto yo creo que esto se va a llevar una tabla más raza cuando los derechos y las obligaciones de ambas partes estén más claras y lamentablemente a juicio llega ¿qué? un 1 o 2% todo el resto son arreglos extrajudiciales la mayoría no son ni siquiera arreglos extrajudiciales la mayoría de los casos se sobreseen la mayoría de los casos se sobreseen los que llegan a acuerdos son cuando efectivamente como dice Cristian ha habido responsabilidad médica entonces o sea yo no quiero entrar a ventilar casos que son horrorosos de verdad de colegas que han salido incluso absueltos que no deberían haber salido absueltos o sea ha habido de verdad uno no puede defender cosas indefendibles sin embargo Falment lo hace y defienden y salen incólumes pero uno no puede defender la malpractice estoy de acuerdo ¿te fijas? sí, todo bien ahora eso es uno y la segunda precisión lo segundo que quería decir es que yo creo que la sociedad chilena de ginecología obstetricia tiene un debe en el sentido de que históricamente ha puesto muchos temas que se han desarrollado en congresos etcétera y han ayudado mucho a todo lo que es la formación de los especialistas pero yo creo que en el tema de la atención de parto y obstetricia no ha sido tan relevante y eso se ve también en la formación de los ginecólogos hoy día como decía el colega hoy día claro uno no ve becados que están saliendo que no saben hacer force que no saben hacer force porque no se lo están enseñando porque tampoco se le están enseñando cuál es la evidencia actualizada del manejo del parto a nosotros no nos enseñaron parto en movimiento eso probablemente ni tú lo sabes ni yo lo sabía algo sé pero 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 tiene es una evidencia es una evidencia científica no es algo esotérico y yo creo que muchas veces los médicos nosotros los ginecólogos pensamos que todas estas cosas de la metronería esotérica que se yo no tienen valor y tienen muchísimo valor muchísimo valor porque es la evidencia científica que se ha producido hoy día y por eso que en otros países como en los países que de la OCD que nos gusta tanto compararnos lo que el péndulo se fue para ese lado y si tú logras sentir que la persona que está frente a tuyo es una persona sujeto de derecho que tiene derecho a tener toda la información también esa persona tendrá que como tú bien dices tendrá que en algún momento asumir que tomó una decisión y que esa decisión tiene sus pros y sus contras ¿ok? Para otro lado para terminar esto la rama de medicina materno-fetal es la que está el debe a la rama le dimos lo que tú decías Paulina de poner en nuestro como en la buena práctica del parto ¿quién está a cargo de la rama? está el doctor Carvajal el pelado muchas gracias a todos gracias gracias